¿Cómo me das lástima? Solo a ti se te ocurre que la vida será igual y sin mi cariño ¿Cómo me das lástima? ¿Por qué tratas de engañarme y de engañarte? Que sin mí puedes vivir, sin mí te vas a morir Porque tú eres la primera arrepentida que vuelve y pide perdón Si me das lástima, lástima, ¿por qué tejer me ha ayudado? ¿Por qué volver a mi lado en tus sueños? Vida mía Si me das lástima, lástima, ¿por qué sin mí no sonríes? Haces como algo que te digues, pero te delatan tus hechos, mi amor Y me das lástima, lástima, ¿por qué tejer me ha llorado? ¿Por qué volver a mi lado en tus sueños? Vida mía Y me das lástima, lástima, ¿por qué sin mí no sonríes? Haces como algo que te digues, pero te delatan tus hechos, mi amor ¿Cómo me das lástima?